Muy buenas tardes, tengan todos los presentes que nos pueden ver a través de este medio de comunicación. Una vez más, queremos hacerles el llamado de emergencia para que se haga saber cómo están viviendo estos privados de libertad. Una vez más nos encontramos aquí en esta comandancia general. Queremos hacerles saber lo que están pasando con estos privados. Miren cómo están viviendo, cómo tienen que dormir, cómo tienen que vivir. Es unión de, miren cómo está viviendo él, miren cómo está viviendo, este es producto de la hinchazón. No crean que es gordo, miren cómo tienen los pies hinchados. No son animales. ¿Hasta cuándo retardo procesales? Llegan y los llevan hacia los bares y no le hacen nada. Por favor, les pedimos, les hacemos el llamado a la Fiscalía 11. Les hacemos el llamado a Derechos Humanos, al Ministerio de Salud, que puedan sacar a esta gente al hospital. Se los pedimos en el nombre de Jesús, les hacemos el llamado. La Biblia dice, acordados de los presos, como que si estuvieras presos juntamente con ellos. Gracias.